y bueno gente como te darás cuenta ya está disponible oficialmente para poder registrarse hermano claro que salió algunos días pero llegarán a la ocasión o más público hermano para ganar recompensas exclusivas hermano con lo que está viendo tu pantalla más va a ser muy fácil gente lo voy a enseñar crack y quiero que dejes en este momento tu enlace que te voy a mostrar en este comentario y en todo el vídeo gente para que entre todos nos ayudemos como siempre lo hemos hecho gente en cada evento de invitar amigos etcétera no hermano recuerda que este evento gente me va a seguir aquí en la parte de anuncios en per registro gente y unirte hermano el evento es muy fácil crack pero aquí es un poco tedioso no a todos y porque aquí registra está ahora gente es importante poner en que juegas en este caso si eres mortal como yo va a ser android y gente las hay un confirma hermano y listo te has registrado con éxito hermano las recompensas pueden echar a gente o que ir a google p y gente es muy es muy fácil gente es pre ordenar la descarga gente vamos a ver directamente de place todo creo que quiero que veas esto crack muy importante hermano saber esto porque todavía no vas a disponerle para descargar gente sino que está lo que es ahora sí que ya apartaste tu lugar tu espacio gente para que lo puedes cargente como saben acá arriba si yo le exigio quiero hoy anular registro gente pero normal no vamos a la nueva registro porque esto no va a servir más adelante aquí en la parte de la derecha gente está lo que es este cofre que todavía no se puede abrir mano ya más adelante quizá lo que es y termine esta convocatoria de pre registro gente y gente tenemos automáticamente instalado lo que es la instalación automática gente señalada porque una vez que llegue lo que es el apartado de descarga gente ya la podamos descarga gente es muy bueno gente porque muy seguramente lo están haciendo para que personas con gama va gente celular de gama baja van a poder descargar lo que es free farmac ya que anteriormente muy difícil te parecía esto gente porque tú se la nueva de gama etcétera no gente vamos a bajar la parte de abajo hermano lo que están viendo gente seguramente ya lo saben es llegar a una meta gente al llegar a 10 millones de pre orden gente así que de registro que te vas a apoyar todos esos premios gratis en este caso llegamos a 2 millones 4 millones de gente 6 millones llega es este 13 hermano pero muy aparte de ese hermano también hay misiones gente invitar ahora gente tú cada vez que invites a amigos gente que de hecho te voy a dejar un comentario fijado acá lo que es mi enlace invitación para que le piques y te registre gente y me apoyes y también te apoyó recuerda todos vamos a dejar lo que es un enlace para que entre todos nos ayudemos ya todo nuestro que la recompensa gente como siempre lo hemos hecho así que ves y deja tu enlace y te ayudo y si me ayudas gente así que todo el mundo vaya que dejando su enlace aquí gente para que entre todos nos ayudemos crack ok y gente vamos a la que invita la invitación gente vamos a copiar una recuerda que esto lo voy a dejar en un comentario fijado acá para que nos olvidemos entre todos crack por invitar a cinco amigos gente vas a tener lo que es toda esa recompensa hermano pero muy importante y es más importante lo que sigue acá abajo crack porque por invitar lo que es instalar en el top 50 de gente que es invitado hermano te va a saber lo que es este paquetito gente totalmente gratis crack que de hecho también te dejo este enlace copiado aquí en la descripción de este vídeo que tiene un comentario fijado para que me apoye si hermano y también una vez que te hayas registrado con mi enlace hermano que te voy a dejar un comentario fijado quiero que dejes también tu enlace para que yo te ayude y todas las personas que vean esta meta apoyamos gente así que hermano que están esperando vamos a llegar a ese top 50 gente como están viendo y hay muchas personas acá aquí podemos conocer el token de hecho h games que ese primero del top gente ojo hay muchas personas que aquí se dan cuenta hermano no está tan difícil a top 50 gente top 50 son 202 hermano claro que podemos llegar en este canal y claro que pueda llegar contigo así que deja tu enlace hermano para que todos descarguemos free fire max y todos nos llevemos la recompensa gente que la verdad está muy buena gente acá abajo puede ni mucho ni nadie así que interesante crack así que hermano ves y termina de ver este vídeo crack y vete aquí en los comentarios que te voy a dejar este enlace copiado y pegado gente pica al hermano y vamos a ayudarnos entre todos que era que la verdad gente que estará muy bueno gente que no llevamos el traguecito entre comillas exclusivo pero bueno seguramente ya más adelante sale en un evento grano y también hermano por invitar cinco como mínimo si es que no puedes invitar a muchos minutos te vas a llegar a todos los regalos totalmente grande será que así que esperas hermano vamos a ayudarnos entre todos y deja tu enlace pegado en este vídeo hermano y comparte vídeo con tus amigos también claro